Música Una pausa a los libros, lápices y cuadernos. Fue lo que ocurrió en un plantel educativo de la vereda Arenales. Los estudiantes dejaron un momento los salones de clase para recibir un aprendizaje fuera de lo tradicional, a través de risas, saltos, juegos, en medio de la actividad Recreando Mi Vereda. Sabemos que Urrao es un potencial en la actividad física, solamente lo que hacemos es sacarlo de articular y mire que nos estamos desplazando a las partes rurales, donde casi nunca traemos la actividad física, entonces ese es como el componente de esas actividades. Seguir fortaleciendo los grupos urbanos, pero también descentralizar la actividad a las zonas rurales. Sabemos la importancia de la actividad física y de la recreación, del trabajo en equipo, entonces eso nos permite que cada uno de nuestros niños y niñas tengan la oportunidad de compartir, de inferir en las decisiones que tienen que tomar, ya que las actividades son lúdicas, pero permite la participación de cada uno de ellos. Innovación en la enseñanza, algo que también se evidenció porque fue a través de diferentes bases en las que los chicos y grandes pudieron poner a prueba sus habilidades, como la concentración, agilidad, coordinación, entre otras. Me parece muy chévere porque es una recreación que no habíamos tenido y nos ayuda mucho a extraer la mente y sí, para la salud, bueno, y no siempre podemos estar pegados de un cuaderno. Como dice mi compañera, son actividades muy chéveres porque nos divertimos y nos evitamos de la rutina, no todo puede ser estudio. La única es la actividad del deporte. Descentralización e integración son dos aspectos importantes a resaltar, ya que no solo se compartió un gran momento con los niños y jóvenes del área rural, sino que maestros de las diferentes disciplinas deportivas pudieron articularse, juntar sus saberes, para así poder brindar una gran experiencia a los estudiantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!